y bueno gente como están todos yo soy Gio y hoy les traigo un nuevo vídeo como ya había dicho antes hoy les traigo el tutorial de cómo hacer una intro 2d que la tenía que traer porque el último vídeo llegó más de 800 likes en dos días en serio un apoyo increíble o sea se zarparon mucho así que hoy les traigo el tutorial de la intro 2d lo que vamos a hacer va a ser abrir un documento en 1920 1080 yo no lo abro para ahorrar tiempo así que ya lo tengo abierto y lo que vamos a hacer va a ser las partes que vamos a ver en la intro como el fondo que es un fondo solamente con un degradado así como éste o sea es un degradado donde un color más claro y otro más oscuro no tiene mucha complicación y una sombra que si no saben cómo hacerla ahora mismo se las enseño van a hacer una capa vacía van ir acá abajo a la izquierda van a deslizarse hasta donde dice herramienta selección circular esperen que vamos a poner la capa de las letras para ver dónde hacíamos la sombra vamos a hacer la sombra así un poco más grande esperen ahí vamos a poner relleno y trazo y en mi caso yo lo voy a usar como un relleno y trazo medio naranja porque para que combine con el fondo así que eso ponemos de seleccionar vamos a dar donde dice es desenfoque directo le damos tamaño máximo le damos unas tres veces 2 y 3 ahora damos efe que nuevos desenfoque gaussiano del 20 y damos tres veces más o menos también ahí está y ahora van a ver cómo que con el fondo quedaría más o menos así si obviamente le pueden bajar la opacidad así que eso o sea esta sería la sombra y ahora lo que tendrían que hacer sería poner hecho bueno se ocultan las capas poner hecho y van guardando una una cosa por una cosa sea de a uno primero guardan la sombra después guardan el fondo después guardan las letras todo así en png y ahora lo que tendríamos que hacer sería pasar a kinemaster o kinemaster como ustedes quieran decirles y ya empezaríamos con la intro así que guarden eso y como había dicho antes teníamos que pasar a kinemaster esta es la versión de kinemaster que yo tengo la verdad no me acuerdo cuál es pero lo que voy a hacer va a ser descomprimirla y dejárselas en la descripción o sea como una peca para que la puedan descargar y una cosa muy importante es que si usted tiene otra versión lo que necesiten que tenga esa versión sea capa de vídeo porque es con lo que vamos a hacer la indonesa básicamente es en lo que se basa al intro bueno primero que vamos a hacer va a ser apretar es decir este sin símbolo no sé qué mismo no sé qué es como para el anillo vacío y ahí se nos crea el proyecto lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer navegador de medios vamos a fijarnos acá lo que ya exportamos de photoshop touch vamos a ponerlo como de 7 segundos porque no queremos que sea muy larga el intro y al principio vamos a poner una transición que como ya dije antes lo voy a usar de un pack bfx que si ustedes quieren o sea no es que si quieren lo voy a dejar en la descripción ya para no enredarme más lo voy a dejar en la descripción así que vamos a sacar una transición a ver esperen que no sé qué transición puedo sacar cuando ya la tenga volvemos para no perder tanto tiempo y bueno chicos ahora sí ya tengo mi transición está acá y bueno le tuve que activar el chroma key que eso es fácil si no saben cómo hacerlo van a algún tutorial o algo y lo ven porque es simple o sea si no creo que es perder tiempo enseñar eso así que miren esta es la transición que yo elegí y lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir una música para ver de acorde cómo vamos a hacer la intro así que vamos a ir a audio yo en mi caso la tengo en una carpeta donde yo la recorte y es esta canción se la voy a dejar escuchar para que miren cómo es bueno esa es la canción que voy a usar así que vamos a poner acá donde dice el más y la añadimos le voy a bajar un poco el volumen esto porque si no ahí está a ver ahora vemos cómo queda ahí está entonces más o menos en el minuto en el segundo uno tendremos que añadir la letra así que vamos a poner capa medios vamos a photoshop touch y añadimos las letras así que la vamos a poner por ahí un poquito más grandes y ponemos animación de entrada le vamos a poner pop de 0,5 segundos damos en la palomita arriba a la derecha y animación de salida le vamos a poner como era a ver que me acuerdo cuál era esta era disminuir la escala un disminuir la escala de 5 ahora vamos a ver más o menos cómo queda esto tenemos que correr un poco porque si no como que no se va a notar y ahora lo que sería lo más importante sería darle algunos efectos y también tenemos que agregar la sombra que hicimos en photoshop touch que todavía no le agregamos así que ahora vamos a poner en el minuto o en el segundo 1 8 no con el capa medios vamos a traer fotos 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 disculpen no se me pasa en la voz photoshop touch y añadimos la sombra y la vamos ponemos menos por ahí y le vamos a bajar un poco la pasión en esta opción que dice alfa opacidad así que bajamos un poco como el 60 ahí está perfecto y vamos a ver cómo queda esperen que si esperen vamos a poner animación de entrada desvanecer del 0,5 y animación de salida también desvanecer le vamos a poner 0,5 y lo vamos a correr un poco hasta donde termina la intro ahora vemos cómo queda ahí está ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir efectos bfx como les había dicho antes que son como agua fuego cosas así así que ahora lo voy a buscar y cuando ya lo tenga volvemos porque si no disculpen que haga esto pero pero es que para mí es perder tiempo así que hago eso y bueno chicos ya acabo de poner los efectos puse como 2 miren ahora les voy a mostrar rápidamente bueno ahí nos pueden ver esperen este le voy a sacar el chroma key para que se nota porque no se nota a ver vamos a reproducir uno ahí está ahí sí se nota bueno lo que les tengo que decir es que ven como que las letras quedan medio digamos chotas o sea no se mueven ni nada y eso va a ser porque después en otra aplicación le vamos a dar como el zinc para que las letras el fondo y todo vaya como de acorde a la música esto es solamente como para hacer la guía como para hacer el principio de la intro como pueden ver no tiene muchos efectos o sea solamente tiene la música tiene dos efectos simples que este sería como el efecto de transición último que creo que se lo voy a sacar así que miren ahora lo que vamos a hacer va a hacer poner el navegador de medios fondo un fondo negro lo vamos a poner lo más corto que podamos más o menos dos segundos y acá donde dice transición o sea este cosito de la transición vamos a poner donde dice transiciones clásicas digo disculpen 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 transiciones divertidas limpiar en círculo y del 1% del 1 ahí está ahora el fondo este lo vamos a poner un poco más ahí porque si no como que queda mal y ahora miren como que este efecto que queda muy bien ven es como si fuera una transición final de como termina la intro bueno yo creo que no sé si agregar algún efecto más ahora voy a buscar y si le agrego o sea si le agrego vamos a hacer un pequeño corte así que vamos a cortar un poco busco otro efecto que capaz me gusta o que piense que esté bueno y ya terminaríamos con lo que sería la parte de kinema bueno chicos ya le puse el último efecto y bueno como que la intro no es súper súper profesional es algo simple pero en mi opinión está bien y yo creo que si este tutorial es muy apoyado puedo traer o sea puedo yo empezar a practicar practicar más para traer una intro como más elaborada igual esto solamente es la parte de kinemaster como ya dije vamos a usar otra aplicación que también la van a tener en la descripción se llama videopad y con esa aplicación vamos a mejorar un poco la intro así que ahora les voy a mostrar como que hago finalmente con los efectos que también los van a encontrar en la descripción están en los packs bfx que uso bueno chicos y así quedó la intro así que ahora lo que vamos a hacer va a ser apretar acá arriba a la derecha donde tenemos esta puertita con una flecha vamos a apretar el proyecto donde dice sin título vamos a esta opción de compartir vamos a poner guardar vídeo en la galería y con una alta definición que esto se va a exportar muy rápido porque pesa apenas 3 megas así que mientras exporto voy a aprovechar para decirles que eso o sea que eso disculpen eso que había dicho antes que era lo de la intro o sea esta intro es simple y yo si si ustedes quieren que yo traiga una como mucho más elaborada o sea con mejores efectos con mejor preparación lo único que tendríamos que hacer sería yo que sé que sea muy apoyado al tutorial porque es un tutorial bfx que casi nunca traigo a mi canal y eso bueno acá tenemos el vídeo guardado así que ahora vamos a pasar a video pad y bueno chicos ahora ya estamos en lo que sería la parte de video pad así que lo que van a hacer ustedes va a ser poner donde dice add van a añadir un vídeo y van a añadir una música yo en mi caso ya los añadí y le van a quedar en esta línea que tenemos acá donde están los medios que exportamos o importamos entonces vamos a poner acá donde dice sin título le vamos a poner add to sequence que esto sería el vídeo que exportamos aquí en el master como pueden ver y acá tenemos la música nada más que la vuelvo a poner porque si quiero hacer algún efecto para saber por dónde va la música así que como ya tenemos la música agregada lo que vamos a hacer va a ser mover esta bolita roja vamos a apretar el en la línea de tiempo vamos a apretar la secuencia de la música vamos a poner acá en la opción donde dice slice y esto lo vamos a poner en remove así que lo sacamos y ahora lo que tendríamos que hacer sería darle algún efecto en mi caso voy a esperar a ver voy a ver ahí justo cuando está como el drop de la música por así decirlo vamos a apretar y vamos a poner a ver ahí vamos a poner slice slice de nuevo y acá en esta primera parte vamos a poner una transición que se llama fade se la aplicamos y ahora vemos como queda queda bastante bien y vamos a agregarle en esta otra parte del vídeo en esta vamos a agregar otro tipo de transición que va a ser esta que se llama a ver esperen que la encuentre cross fade y vamos a ver como queda esperen que casi no se nota porque no se vamos a poner en principio a ver bueno no se nota así que se la vamos a sacar si ustedes quieren sacarle algo van a la opción donde dice undo y van a poner undo y ahí se sale la transición entonces vamos a agregarle un efecto directamente que los efectos son acá donde está esta estrella y le vamos a poner un efecto de si le vamos a poner un efecto de como un zoom así que vamos a poner zoom lo vamos a poner así y esto ahí ahí está ahora vamos a ver como queda nos queda bastante mal la verdad vamos a poner undo y bueno vamos a dar otro tipo de efecto eso lo vamos a dejar ahí a ver ven que le voy a sacar el zoom porque queda bastante mal lo que vamos a hacer en esta parte vamos a recortar a ver hasta ahí más o menos a ver ahí vamos a poner slice y esto le vamos a dar un efecto que es como que cambia de colores que se llama huecicle o hue este de huecicle y es como que va a dar un efecto de colores que va a ir cambiando a ver ahí está y bueno o sea ahí tendríamos más o menos la intro yo sé que no es la mejor intro sino es algo simple que quería enseñar la verdad o sea no tiene gran magia y acá vamos a poner por último una transición más vamos a poner transiciones y vamos a poner esta de fade fade through white ahí está y ahora vemos como queda y ya está ya tendríamos terminada más o menos la intro bueno ahora vamos a poner donde dice export vamos a poner file format mp4 y esto youtube 720 youtube 1080 como ustedes quieran o widescreen tv que es lo mismo me van a poner create ok no sé por qué no me deja exportarlo pero bueno así sería como se exporta así que bueno chicos hasta acá el tutorial de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar su like y disculpen o sea porque yo sé que no es muy buena la intro porque yo estoy aprendiendo como ya lo dije mil veces estoy aprendiendo en esto de las intros pero igual quería traer el tutorial para que vean que si yo avanzo vamos a ir avanzando uy disculpen toca acá que si yo avanzo vamos a ir avanzando juntos de mediante los tutoriales o sea que si este tutorial le gusta yo mediante voy avanzando aprendiendo cosas nuevas del bfx de android y todo eso puedo traer un tutorial como más avanzado así que sin más nada que decir nos vemos en la próxima yo soy Gio chau chau Gracias por ver el video.